Cuando empecé a militar en hijos, hace muchos años, los genocidas todavía caminaban impunes entre nosotros. Me llamé a un espacio que era la Mesa de Scratches, que es la capital federal, y a la casa, a los domicilios de los genocidas, para contarle al vecino, a la vecina, que al lado de su casa vivía una persona que había secuestrado, que había torturado, que había sido parte del plan sistemático de robo de niños, el plan sistemático que se generó 30.000 compañeros y compañeras de este día desaparecidos. Hoy esos genocidas siguen manteniendo el pacto de impunidad. Hoy, cuando estamos a poco de cumplir 40 años de democracia, cuando vemos que la futura vicepresidenta de la Nación niega la cifra de los desaparecidos, nosotros le preguntamos que nos digan que esas personas que llegan a visitar, que nos digan esas personas como Videla, que hizo la cárcel, que nos digan Chicolás, que hizo la cárcel, que nos digan, y queremos saber el resto, ¿no? ¿Dónde están los restos de los compañeros? ¿Dónde están los hermanos que nos llevan el pacto de Belio? Que nosotros queremos verdad, memoria, verdad y justicia. Que rompa el pacto de impunidad y que nos cuente. La memoria completa se va a cumplir, como ya le gusta decir la frase, la memoria completa se va a cumplir cuando sepamos dónde están cada uno de los restos que hicieron con nuestros compañeros, que hicieron con nuestros familiares, dónde están nuestros hermanos nacidos en cautiverio, que nos digan por qué y para que se lo llevaron, y que también paguen los responsables que financiaron y se beneficiaron con el golpe civil y comunitar. Parte de esa deuda es justamente lo que vinieron a implantar en ese sistema. Era un sistema económico que después se llamó la globalización, que tiene un distinto nombre, pero que es, más que nada, un plan que hoy sabemos que es el neoliberalismo, que no termina nunca de cerrarse, que a pesar de todos los gobiernos nacionales y populares, igualmente ese germen está siempre permanente en la sociedad, porque es un plan civilizatorio que viene a cambiar todo lo que nosotros entendemos como igualdad, soberanía de la política, independencia del pueblo, que a pesar de, justamente, de oponer, de oponernos, se viene a querer perpetuar.